...el próximo 23 y 24 de septiembre... ...en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...se va a desarrollar... ...la prueba de orientación LPA City Race... ...una prueba que combina actividad física, deporte, orientación... ...en un entorno en el que lo podemos hacer con las familias... ...padres, madres, niños y niños pueden competir conjuntamente... ...orientándose en la ciudad... ...y también compitiendo entre todos ellos... ...es una iniciativa que te invito a que la veas... ...porque también genera espectáculo deportivo... ...y un elemento adicional... ...en el que utilizamos nosotros los eventos deportivos... ...mostramos también los encantos culturales y medioambientales... ...de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...por eso te invito... ...a que te sumas a esta fiesta el próximo fin de semana. El próximo fin de semana del 23 al 24 de septiembre... ...tendremos aquí en Las Palmas de Gran Canaria... ...la LPA City Race... ...una carrera de orientación para conocer así... ...los rincones más escondidos de nuestra ciudad... ...de una manera divertida... ...y sobre todo haciendo deporte... ...y practicando actividad física. Las Palmas City Race es un evento consolidado... ...en la isla de gran interés... ...ya en su tercera edición... ...para los apasionados de la orientación... ...y el mundo de la carrera... ...que tiene el aliciente añadido... ...de servirse del callejero de Las Palmas de Gran Canaria... ...para desarrollar su circuito... ...son recursos... ...que después nosotros trasladamos a nuestros mercados... ...y siempre obtenemos un feedback muy positivo... ...porque el valor turístico de estas pruebas... ...no están en la participación directa... ...sino en cuántas personas... ...y potenciales turistas, clientes... ...se deciden por nuestro destino... ...a través de unas imágenes y recursos... ...que combinan mucho de los mejores ingredientes... ...de nuestra ciudad.